A ver, yo me rescato, trataremos repitiendo lo que planteó el compañero Jorge Molinero y Adriana, ¿no? Que ha sido totalmente... Esto digo porque Jorge creo que meticulosamente desarmó estas opiniones livianas y muchas veces se dice que llegó la moderación, de que Alberto... Sobre todo una serie de análisis críticos que son absolutamente fuera de lugar, digamos. O sea, la realidad es la realidad. Y Alberto Fernández hoy, yo creo que representa la mejor política que el movimiento popular puede tener para recuperar el país destruido por la madre Macrista. Digo, no merece más... Esto es así, mi amigo. Creo que Jorge lo extendió claramente, ¿no? Y esto no va bien. Perdón, una cosita por ahí agrego, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva, también tenemos que tener una cabeza muy abierta y muy respetuosa para no analizar palabra por palabra lo que dice Alberto cada uno de los dirigentes. Alberto dice, en un reportaje, un ejemplo como cualquier otro, ¿no? Dice, yo soy liberal y nacional. Dice, a ver, por favor, si no es el museo, no es el mío. Bueno, entonces me parece que eso es importantísimo. A Alberto Fernández le van a tirar como unición gruesa. A mí me dio mucha... No sé, bronca. Me hizo uno de los reportajes de Mario O'Donnell. Sí, horrible. Horrible, no se lo merece Alberto, no se lo merece nadie. Y la verdad que Mario O'Donnell es una vergüenza, porque es una... Es más inteligente que no podría llegar a ese nivel, más que esa periodística. Hay otro tema rápido que sí me gustaría también, que más o menos va del mismo marco, ¿no es cierto? No, no, no estoy polemizando con un morido, no, para nada. No, no, porque me voy a referir a algunas cosas que por ahí interpreté mal, o por ahí voy a decir lo mismo que deciste vos, pero no, no, pero ahí me nació la realidad. O sea, a mí me preocupa mucho cuando se habla de evitar el conflicto y se hace todo el esfuerzo por la unidad, digamos. Porque yo me temo siempre de que la unidad conlleve a tapar la diversidad. O sea, nosotros tenemos un sistema político brutalmente personalista y que ha sido muy marcado sobre todo en nuestro gobierno como una lógica amigo-enemigo. Yo viví internamente como funcionario en distintas situaciones donde realmente hay que cuidarse mucho de las palabras porque hay que salir un poquito de control y todo ya no era lo mejor, digamos. Creo que eso tiene un grado de autoritarismo y de impedir la diversidad muy grande. A ver, yo creo que nosotros crecimos en la diversidad, que es la característica de un movimiento nacional y popular en un país subdesaludado capitalista dependiente, cuya abolicía nacional es inexistente y lo tenemos adentro del movimiento popular, a los tipos que, no lo quiero nombrar a masa porque sería por ahí injusto, pero a los que negocian y son casi enviados de la embajada, y que todos tenemos de este lado. Personalmente, como usted ha dicho, creo que otra vez se puede haber aburrido, yo crecí en esa disputa, ¿sí? Yo crecí en un movimiento, invertir la miope o el meteroicil, como les guste, donde nosotros nos formamos desde un peronismo nacional, popular, que poco a poco se fue volcando hacia formación más de izquierda y toda esta reunión de cristianismo, diálogo católico-marxista, empezamos de manera... Y esto, esto, la formación se daba en la pelea contra la derecha del movimiento, que era peronista. ¿Sí? Y que el viejo, desde el exilio, nos daba la razón a uno a otro, equilibrar para que todos fuéramos contra el enemigo principal, etc. Yo creo que esa diversidad nos hizo crecer, nos permitió crecer. Por supuesto que en la unidad, que en ese momento era el enemigo, como en todo momento siempre hay un enemigo principal, que en este caso es el neoliberalismo, digamos. Entonces, me parece que eso hay que tener cuidado, y nosotros hemos tenido muchas, internamente, muchos debates sobre este tipo de temas, y contradicciones que son propios de un movimiento de este tipo. Hay gente que cuando, compañero de Elías, fue, no sé si le pegó o no, pero con ganas de pegarle, fue a Plaza de Mayo y disolvió un intento de la derecha de copar la plaza, a ver, a ese compañero se lo puede criticar por el uso de... porque la verdad que si hubiera podido ir a la plaza a la derecha, hubiera sido un horror, ¿no es cierto? Pero también hay menos de compañeros de Elías, que por ahí, hay otros sectores de nosotros, vosotros podemos estar de acuerdo con esto, podemos no estar de acuerdo con esto, con el compañero de Elías. Yo creo que son... Algunos compañeros que no están hoy acá, pero que ya no era uno, que nos encontramos en la marcha del G20, recontra, reclutivamos por la falta de presencia nuestra. El kirchnerismo no estuvo en la marcha contra el G20. Nos dejamos ganar el terreno por los testimoniales que están bien, porque... Entonces, nos pareció una locura. Después lo discutimos, y nosotros decíamos, no, bueno, pero no puede ser, qué sé yo, y nosotros decíamos, de verdad que Cristina tenía que haber encabezado esa marcha, con una relación de igualdad con el G20, no para enfrentarnos a Cristina, sino para decirle, mire lo que está sufriendo nuestro país, por favor, no sean cómplices de esto. Hay muchas de estas cosas que las tenemos que evaluar porque en un movimiento, insisto, tan diverso, policlasista, etc., como el nuestro, el movimiento nacional y popular, y más, ahora que por suerte, después de largos encuentros, estamos trabajando juntos con sectores que venían de otras historias políticas, digamos, con los cuales, obviamente que siempre tenemos que llegar a algunos puntos que tenemos que revisarlos, ponernos de acuerdo, pero qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, a los peronistas, porque muchas veces se nos ve en un exceso de corporativismo, un arrocito medio fachón, y nosotros, a nuestros compañeros, les vemos un dogmatismo, un partidario, los pelos por ahí, pero ahí vamos, ¿no? Vamos juntos, tampoco nos cuidamos todos, la vida es así, la política es así, y por suerte estamos juntos, y podemos cantar la marcha internacional juntos, y vamos, vamos a entrar. Pero me parece que eso sí es importante. Yo creo, y esto, me parece que hay que mirarlo con claridad, es esta necesidad de la diversidad, ¿no es cierto? Por eso yo creo que fue la que nos trajo un problema cuando Cristina opta por una organización, ¿no es cierto? Que dentro del peronismo, la cámpora se vuelve que hegemónica, ¿no es cierto? Que provoca otras rupturas de otra gente, que se le pide que se incorpore a la cámpora, ¿no es cierto? Por ahí hay una necesidad política que Cristina vio, en ese momento, pero esto significó una dispersión, una diáspora de un montón de peronistas, que no es que nadie sea buen tipo o mal tipo, digamos, ¿no es cierto? Pero por ahí, en un marco de negociación, hubiera estado más de este lado que del otro, pero ahí, obviamente, se los excluyó, es una tontería. Mismo pasa lo que está pasando en las internas de algunos distritos actualmente, ¿no es cierto? Ojalá que esto no traiga consecuencias, ¿no es cierto? Pero está claro que la firma que impidió que se presentaran listas opuestas y que llevaran a unas pasos en algunos distritos, ojalá que se haya negociado bien, se haya hablado y dado la comprensión conjunta de esta gente, de estos compañeros, que se les impidió participar en las pasos. Si no, ¿qué estamos haciendo? Porque le están haciendo esto a Monzón, le están diciendo, Flaj, pues, construí en otro lado, porque acá no te damos cabida. Entonces, yo creo que es un gran error que han cometido. Monzón es, es un poco interesante la política argentina, más allá que uno discrepe con él, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué se llama? Moreno le imponen la interna, ¿y cuál es la respuesta de Festa? Y lo vamos a destrozar. Bueno, no es lo mejor, digamos. Entonces, yo creo que hay una política más de trabajo conjunto, de construcción conjunta, y de admitir la diversidad al interior de lo que es el movimiento nacional y popular, que sobre todo a partir del macrismo y a partir de cómo llegamos nosotros a la derrota, está gravemente fragmentado y con un nivel de incapacidad de actuar en una unidad que pueda enfrentar lo que se nos viene y lo que se nos viene. Difícil, tenemos que reconstruir este poder político, ideológico que tenemos y convertirlo en fuerza para poder parar lo que viene, ¿no es cierto? Y eso, y con esto cierro, me parece que se logra con la movilización. Yo ahí por ahí discrepo un poco con algunos compañeros, pero quiero decir mi opinión. Yo no siento que estemos movilizados, honestamente. Yo no siento que estemos, mirando que dentro de los pocos meses tenemos las elecciones donde se juega el futuro. No, lo verdad es que no lo siento. ¿Sí? En otros tiempos, al menos en los círculos donde yo me muevo, habría pintado por todos lados, volantes por todos lados, habría una lucha, estaríamos casa por casa. Por suerte, en mi comuna hay paso. Lo que, por ejemplo, nos obliga a todos los compañeros a ir casa por casa, a discutarnos, lo que obliga a hablar con el vecino y hablar de todo. no solo por defender nuestros comuneros frente a los otros, que tampoco son tan malos, pero hay una paso que entraba adentro. Entonces, yo me parece que eso, este, es un tema que hay que, hay que verlo con claridad. discutiendo este tema cuando, al principio yo estaba en defensa total de que no hubiera paso. Y después cuando dije, bueno, si hay paso, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que empezar a, sectorizar, quién se encarga de estar, quién es esto, quién viene esto. Y digo, bueno, vamos a la paso, aunque no quieran los otros. Vamos porque, nos hace falta para salir a la calle, para los que los pibes jóvenes, tomen esa práctica, que es una práctica política, de personalizar la discusión con el vecino, y después a la noche se reúne, y el choy, me dijeron esto, no sé por qué carajos decir, y entre todos construyamos, cuál es la respuesta más adecuada, o qué es lo que pensamos. Me parece que ese ejercicio, no, no lo tenemos, no lo tenemos. Hemos gestado mucha militancia, más ligada a, cuando éramos gobierno, que a lo que es la lucha política, ¿no? Este, un ejemplo que es, que a mí, en los últimos 5, 6 años, no me tocan el timbre, cuando hay militancia de calle, lo que vamos a hacer es que te tiren un guapo, que te traen un guapo, que te traen un guapo, ¿ah? ¿Te mandan un guapo? pero bueno, te mandan un guapo, eso, y yo creo que eso tiene limitaciones, ¿eh? Eso coincido, hay un, bueno, Axel dijo, un análisis muy, es necesario ganar la batalla, a través, de WhatsApp, y todo esto, pero a la comunicación personalizada, ¿sí? A lo que da la seguridad, garantía, no, yo creo que no la reemplaza nadie, honestamente. Entonces, sí me preocupa esto de que, eh, no, aceptemos realmente, que la política correctamente popular, hoy es, Alberto Fernández, y todo lo que él significa. Aceptemos también, de que, el movimiento, la sociedad, y seguramente, el gobierno que viene, como siempre, es una disputa política, siempre estamos acá, yo en este momento estoy, en una disputa política, con ustedes, es claro, todo lo que opinamos, es porque estamos peleando, para convencer al otro, siempre la única disputa política, eso no significa, que yo no quiera ir, junto con ustedes, a enfrentar a Marquez, bajo ningún punto de vista, pero tengo mi opinión, de cómo hacerlo, Jorge tiene otra, Cintia tiene otra, bueno, bacanudo, la discutiremos, y cuando viene la coyuntura, que es cuando se cierra, ¿no es cierto?, ahí la que expresa, el nivel, la que es en clase, bueno, en esa coyuntura, ahí nos unimos, y vamos todos frente, pero mientras tanto, tenemos, los que no van a ir a hablar, no se va a ser fuerte, pero ahorita somos todos, bueno, eso es lo bueno, eso es lo que no es la posibilidad, y la otra cosa es, además de esta necesidad, de mantener esa diversidad, y esa riqueza, y mantener el conflicto, también ser mucho más razonables, y entender las coyunturas que estamos, el enemigo que nos enfrentamos, el Irak, que el deliria, el irán, el delenestruya, no, no es eso, es ellos directamente, ¿no es cierto?, para darnos más permiso, a no ser tan puros, ideológicamente, en nuestros planteos, ante nuestros futuros votantes. Gracias.